Ya, ok mi familia, estamos grabando Ok cracks, estamos nuevamente Regresamos de nuevo por acá Mi familia, estamos en el nuevo video De Mikey Krab, vamos a bajarle un poquito El audio al juego Ya en OBS Estamos en directo en nuestra página de Facebook Si quieres Si quieres seguirme pues y ver Las cositas que hacemos por acá, para no te olvides De buscar aquí abajito en la descripción O en los comentarios, estará fijado mi página Así que mi familia, vamos a ver Al review, al re guay Al review, al re guay, al re guay de Mikey Krab Hermano, soy muy fan de Mikey Krab Así que, pausamos la musiquita Ya saben, no te olvides Suscribirte, ya estáis suscritos al canal de Mike Le damos click Y venga Uff Se vino el re guay de Mikey Krab 2020 Hermano Ahí estamos Mike Uff Papá Mikey Krab Rewind 2020 Un aplauso por favor Un aplauso Se vienen todas las cositas que ha pasado La melodía es pegajosa hermano Ahí está Este de cuando es Viene Mike 2.0 Algo así Mike Excel Si no has visto los demás videos Reacciones que he hecho de Mikey Krab En mi familia Está aquí abajito En los comentarios Vamos Esto de cara me lo dan Esto de cara me lo dan Le saco una parodia Esta navidad Mi familia Una feliz navidad Para todos Santa es navidad Es un día de alegría Y felicidad Movimiento perruno Movimiento perruno Le puso movimiento perruno Al movimiento naranja Mi familia Y antes Antemano Mañana que tengan Una feliz navidad Si en caso lo publico El 24 O el 25 Ahí está Una feliz navidad Para todos Y seguimos Esta parte Quiero despertar Algo así Es lo que decía antes Esa animación Es versión anime Está de 10 de 10 Crack 10 de 10 La animación Esta versión anime Japones Regresamos A nivel Cartoon Network Volvemos A la animación De Cartoon Network La espada De diamantito Ahí Muy crack Aquí se fusionaron Mag y Tolino Los dones De diamantito Es cierto Esto fue épica Cuando era que Obtuvo el botón De diamantito Crack Gracias por ayudar Pues tú has participado Aportando tu granito Salvamos ya A buscar diamantes El botón De diamantito Conformarnos Con lo que hay delante Aportando tu granito Mi corazón Está parpitante Tente Siempre Muertes Y esperanza Dios mío Dios mío Esto es épico 2020 Mikey Mikey recibió El botón de diamante Hermano 2020 Wow Wow Que silencio Yo solo quiero darte un hueso Ya Yo prefiero el diamantito Yo prefiero el diamantito Yo prefiero el diamantito Dinero Esta canción de Prince Royce Me despido Diamantito Quiero picar tu lindor Diamantito Extraer todo La canción es suavecito El enemigo Te aman Oh esta canción no me había escuchado Pero ya Esta parrona En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Te adormiré Estar abierto Mi es más No hay nada que puedas hacer Espera al amanecer Zombies te van a comer Ya Uy Pikachu Mike Versión Pikachu Mike Excel 2.0 Ay le sacó un mix hermano Con la canción de Pokémon Hermano ve Como anillo al dedo Como anillo al dedo Como anillo al dedo hermano Literal Literal Se me lea igual la traba Sonríe más Me importa Y es hacerte feliz Por eso que te sueñes Ah Sueñas más Empieza a interrumpir Busca caña en un estanque Villacuero es importante Como el oro Esa canción suena al ritmo de Alan Walker Quiero que sonrías Más, más, más Quiero que sonrías Más, más, más Hoy descansarás No sobras más, más Jajaja Chuta del mar Conta solo un pote Quiero que sonrías Más, más Que chucha El botón de diamantito Yo quiero dormir Yo quiero sentar Y encontrar en la vida diamante Ya no sufrirás Más Hermano Más se ha convertido Hermano En uno de los canales Que están en la cima Al tope Siempre Con las vistas Y es un canal super cool hermano Las personas que no hayan visto ese canal Vive bajo una roca Se le tenía que decir Y se dijo Ay mi familia Fue un hermoso review hermano Riguay review estoy diciendo Fue un hermoso Riguay Vamos a dejar la publicidad para que Mikey Son 30 segundos para que Mikey Obtenga su ganancia hermano Ya saben pero voy a bajar el volumen aquí Y vamos a poner el ending Mi familia Eso fue el video De Mikey Crack No te olvides suscribirte Vamos a darle like al video obviamente 4,7k Que pedo cuales son estas personas Que le están dando un dislike Mi familia no te olvides Que me puedes seguir aquí en mi página Esta aquí abajito en la descripción Este el enlace Mi familia Mike El canal de Mikey Crack Es uno de los canales que más Que más que más Me emociona al momento que subo un video en serio Así que mi familia Fue un hermoso Riguay Creo que superó mucho al Riguay Que va a sacar No sé si va a sacar este año de YouTube Un Riguay Pero bueno Mi familia muchas gracias por haberme acompañado Hacer Este Una video reacción en directo Nuevamente Estoy aquí en Facebook Haciendo El directo Y reaccionando Y este video va a irse a YouTube Así que mi familia Muchas gracias por todo Que pasen todo Una feliz navidad Un próspero año nuevo Por si acaso Y nos vemos por la próxima Así que nos vemos Bye